Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar al regidor Marco Álvarez Malo, mi querido Marco, ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Hola Ángel, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti a todos los radioescuchas, buenos días. Oye, oye, pues encantados de platicar contigo, y además este hitazo que ha sido ya el año anterior, y una vez más, el Festival Querétaro Experimental, cuéntanos por favor. Bueno, sí, este Ángel, como todos los años, Querétaro Experimental, y en todo lo que se ha hecho, venido haciendo desde la Secretaría de Cultura y de Turismo, bueno, pues Querétaro Experimental ha sido un exitazo, son más de un mes de actividades, todos los fines de semana en las distintas plazas y delegaciones del municipio de Querétaro, y bueno, pues muy contentos de poder presentar esto, entre muchas otras cosas que en la administración de Luis Nava, que ya estamos a tres meses de concluir, pues pudiéramos destacar, ¿No? Como algunas otras acciones, como el bloque, el Parque de la Querétana, la Universidad de las Mujeres, me gustaría poder platicarles un poquito de cada uno de estos proyectos más a detalle, Ángel. Por favor, ni me lo digas, adelante. Y bueno, pues mire, a nosotros, para nosotros como ayuntamiento, como corpo colegiado, como regidores, es muy importante poderle platicar a la ciudadanía la relevancia que tienen estos proyectos en la vida del municipio. Bueno, platicábamos y leíamos hoy, incluso en una nota que viene en un periódico impreso local, la brecha digital se ha ampliado a un 30% en Querétaro. Es decir, el 30% de personas, aunque por más increíble que parezca en estos tiempos, no tienen acceso a Internet ni a los servicios digitales que hoy se ofrecen, que ya son muchísimos, que ya muchas de las cosas funcionan a través de los servicios digitales. Y por eso, bueno, pues se apostó por Bloque, este centro de innovación tecnológica que está ahí por Jurica. Y que, bueno, pues se forma parte del famoso eje de la estrategia de empleo, educación, emprendimiento y entretenimiento. Que, bueno, pues es un centro neurológico que busca transformar a la ciudad y reducir esa brecha digital y acercar oportunidades, dejar de depender de la tecnología extranjera, dejar de ser consumidores para ser creadores de tecnología. Esa es la importancia de este importante complejo. Tiene la capacitación empresarial. Se están impartiendo a 40, perdón, capacitaciones a 40 empresas locales de tecnología impulsadas con fondos de inversión. Ni siquiera tiene que ser fondos de las propias empresas, sino que a través de fondos de inversión se está acercando a empresas para poder tener esta capacitación. Y, bueno, pues también existen alianzas académicas donde la gente se pregunta, oye, ¿qué beneficio social tiene también esto? Bueno, pues ya van más de 2.000 alumnos, Ángel, que han sido beneficiados entre la UNAM, la UAC, el TEC de Monterrey y otras instituciones académicas en las cuales hay una colaboración para la investigación y el desarrollo de tecnologías, porque se estima que para el 2030 la mayoría de los empleos va a haber una demanda, la mayoría de los empleos, la mayoría de la demanda de estos empleos van a ser para tecnología. Y, bueno, pues aquí en bloque se va a poder tener capacitación en este sentido. Y también se está llevando un programa de capacitación para la industria del videojuego, que significa hoy a veces más ingresos, por ejemplo, todos los gamers, significan un ingreso a veces mayor que el propio jugador que lo hace físicamente en un estadio. Hoy los gamers generan una economía muy importante para el municipio y para el mundo, y eso, bueno, es la importancia que tiene aquí bloque. Además de que en el sector tecnológico se tiene un potencial para la creación de empleo. Se está preparando la población en estas áreas, y, bueno, estamos siendo el centro de innovación tecnológico más importante del Bajío y uno de los más importantes a nivel nacional, mi estimado Ángel. Está sensacional, la verdad, le ha apostado en serio esta administración municipal a estos temas, y como dices, pues me parece también que nos hemos convertido en punta de lanza a nivel nacional e inclusive en toda la región al potenciar estos temas. Así es. De hecho, bueno, y la relevancia que tiene que, bueno, en Querétaro ha sido un nombramiento más para los que somos orgullosamente queretanos, que somos ciudad creativa de la UNESCO. Eso tiene también una importancia porque significa que entonces empresas como Cisco, como ya lo anunciaba también el gobernador hace unos meses, a Amazon, voltean a ver a Querétaro. Y ha sido un poco, ahí he cuestionado el tema que por qué se hace algo así y por qué no se tapan baches. No, a ver, es que la existencia de bloque no limita que sigan funcionando los demás programas y las demás acciones y sigan haciendo las demás obras. Es una buena apuesta que los regidores apoyamos al presidente municipal. Y bueno, todo lo demás se sigue atendiendo de la misma manera, Ángel. Pero la creación de bloque le va a dar una igualdad de condiciones y de competitividad a muchísimas y a muchísimos queretanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les ha acompañado el regidor Marco Álvarez Malo, aquí en RR Noticias.